Los escolares de educación infantil y primaria de los colegios de COIN están disfrutando estos días de la función de teatro familiar Morada Me Estoy Poniendo, enmarcada en la programación diseñada por el Área Municipal de Igualdad para conmemorar el Día de la Mujer, mañana viernes 8 de marzo. Para que los niños y niñas desde pequeños sepan lo que es, tanto que somos iguales pero que hay que colaborar los dos en igualdad, en casa, fuera, en el colegio. Morada Me Estoy Poniendo es una función infantil de cuentos y magia en la que el público tiene la oportunidad de aprender de una forma lúdica. Morada Me Estoy Poniendo es una sesión de cuentos y magia, en este caso para público infantil entonces es una sesión muy especializada en magia de esta edad que no es fácil hacer magia para niños de 3 años, 4 años y cuentos pues igual, muy específicos para la edad en la que tenemos entonces, brujas que le ocurren cosas, ¿no? sucesos con animales y así, para la edad a la que jugamos. El teatro es un espectáculo, es un espectáculo vivo, es un espectáculo de entretenimiento, de diversión donde los niños y niñas van a desarrollar su imaginación y después viene la educación, los valores, dependiendo ya de cada historia en este caso vamos a trabajar historias de empoderamiento infantil. 1, 2, preparados, 3 ¡Ay, qué fresquito!